Largaron el premio Harlan Key, segundo turno. Sale a hacer la delantera el 2, saca ventaja sobre el 8. Más abierta se viene desempeñando el 12 y gana terreno abierta el 13. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 2, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 12. Abierta se viene arrimando el 13, por dentro corre el 8, más abierta el 10. Abierta viene avanzando el 11, pasan por la señal de los 800 metros. 2 como puntera, mantiene pequeña ventaja sobre el 13, que la vienen parejando las competidoras en la parte final de la diagonal. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Por dentro el 2, abierta el 13, cerca de las punteras el 10, más abierta carga el 11. Por dentro se viene desempeñando el 12, que zafa y va en busca de las punteras. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, 2 como puntera, pequeña ventaja sobre el 13, abierta, las viene emparejando el 12. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza, por dentro el 2, abierta, insiste el 12. Más atrás lo viene haciendo el 8, últimos 100 metros de carrera. Por dentro el 2, mantiene ventaja sobre el 12. 50 metros, finales se va a imponer el 2, con apreciable ventaja sobre el 12. Tercero el 8 y cruzó el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!